No recuerdo Nada solo que estabas molestas Locuras que se vayan de marcha atrás Ni nada de qué hablar ¿Y acaso tú no sientes? ¿Y a poco no te duele estar así? ¿Y acaso tú no sientes? ¿Y a poco no te duele estar así? ¿Y a poco no te duele estar así? Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar No te preocupes que algo mejor ya vendrá y me sanará A ti nadie te amará Los peculia Los peculia ¿Y acaso tú no sientes? ¿Y a poco no te duele estar así? ¿Y a poco no te duele estar así? Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Sin pensar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar